Chumel, ¿cómo estás? ¿Y ni tú? Gracias por venir. Bien. Estamos en la puerta de la BBC, pero no vamos a entrar. ¿Te apetece que demos una vuelta así en taxi? Me super apetece. Chumel Torres, bienvenido a este taxi. A este foro. Ahí está el foro inglés. Es el foro más inglés en el que he estado. De hecho, sería esto o esos camiones de dos pisos. Mira. O Abbey Road y ya. Para la próxima. Exacto, apuntemos. Tú dices, haces noticias, haces información, pero dices que no eres periodista. No, es que yo no hago información. O sea, yo básicamente agarro de los canales de información, agarro ahí el menú y empiezo a hacer la ensalada esta con todo el equipo y empezamos a ver de qué vamos a hablar, cuál es el take adecuado y sobre eso. Pero no hacemos nada de investigación. Es decir, por eso no digo que soy periodista porque yo no hago nada, nada, nada de investigación, ni de reportaje, ni de periodismo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Amigos, el 2017 es como tu hermano menor. Tus papás pensaban que no podía haber nada peor que tú hasta que llegó él. El informativo se basa mucho en chistes y eso hace que a veces haya gente que te haya criticado por alguna explosión, dicen, machista, clasista, racista. Sí, pero pasa porque como es humor, tiene que ser muy sensible al respecto, no siempre lo logramos. Aunque también hay como, ahorita estamos viviendo una época en el internet de que había una policía en el internet brutal. La verdad es que, mira, tratamos de hacer las cosas con el mayor respeto posible hasta donde nos da. Si se nos va una, definitivamente se nos fue, ¿no? O sea, siento yo que no representó el mensaje de odio, no representó el mensaje de, no sé, de ser malo con las minorías. Creo que es hasta tonto señalar ahí de, ay, hiciste un chiste en este minuto, no sé qué. O sea, estamos intentando hacer algo que está cambiando un poquito las cosas. Pero a la vez, a lo mejor hay quien piensa que este tipo de comentarios no ayuda a combatir, ¿no? Pues todo el odio real que hay. Definitivamente, claro. O sea, pero la cosa es esa. O sea, es, si tú recurres hacia un programa de comedia para verle todos los pelos y las pulgas, los vas a encontrar, definitivamente. Recordemos que existe, o sea, siempre me tranquilizo mucho diciendo, recuerda que existe South Park. Y existe el humor. Existe el humor porque es un chiste. Y, obviamente, tratamos de hacerlo con el mayor respeto posible, pero sigue siendo humor. Viendo los comentarios que deja la gente, dejan comentarios de todo tipo. Procuro no leer los comentarios. No, pero hay una conclusión buena, que es que Chumel dice cosas que otros no se atreven a decir. Yo creo que, mira, es diferente, porque si nosotros sacamos la información de los medios, los medios atrevieron a decirla. Creo que el único diferenciador que hay es que nosotros lo decimos como tú lo estás pensando. Si el medio dice, Donald Trump acaba de clausurar DACA y millones de niños se van a quedar sin residencia. Yo digo, este hijo de la fregada, no sé qué, ¿sabes cómo? Entonces, es justo eso. Siento que somos las noticias como si tú las estuvieras pensando, ¿no? Siento que es por ahí. Sí que hay un tema en el que no hablas, que es el crimen organizado. Absolutamente. Los narcos. ¿Por qué? Porque me encanta tener la cabeza pegada al cuello. Es algo de lo que soy fan. Este, no, fíjate, una vez me decía una chava en una rueda de prensa, me decía, oye, ¿por qué no hablaste de esta, de una chica que le cortaron la cabeza porque tenía una cuenta de Twitter contra el narco? Y yo, pues, ¿por qué le cortaron la cabeza? O sea, no quiero que eso pase y aparte es, insisto, es un programa de comedia. No hay muchos chistes que puedas hacer acerca del narcotráfico. O sea, es una cosa bien triste, es una cosa que, sí, bueno, le están haciendo series ahorita, pero para muchos de nosotros representa una cicatriz bien cañona, ¿no? Y entonces, este, no sé, siento que si quieres saber de las noticias acerca del crimen organizado, hay 99.99% de otros medios que puedes consultar y nosotros no somos. ¿De autocensuras alguna vez con algún otro tema? En ese sentido, sí. Sí, mira, sí, sí hay autocensura en dos cosas, en eso del crimen organizado y en cuando lo que vayamos a decir representa una situación dolosa para alguien más. Por ejemplo, cuando se murió el hijo del perro guayo, que es un luchador muy famoso en México, se murió por una negligencia médica en el ring, ¿no? Hay muchos chistes nacos que puedes hacer al respecto, ¿no? Hay muchos chistes de mal gusto que puedes hacer, pero digo, híjole, nos está viendo su familia igual, igual su sobrino, igual su primo. ¿Qué necesidad es de hacer ese tipo de humor, no? O sea, no se me hace correcto. Chumel Torres de detrás de la cámara, el que no se cuelga en YouTube. ¿Consumes noticias? ¿Cómo eres? ¿Te gusta la cultura? Mucho. Sí, mira, hay muchas cosas. Me gusta mucho la música. Mi cosa favorita serán museos. Pero sí, soy muy amiguero. Por ejemplo, soy bien fiesterote, así fiestero mal. Creo que eso lo heredé de mi familia materna, lo fiestero. Un beso a mis tías, que me están viendo seguramente. Pero sí, siento que es eso. Me gusta mucho la familia, me gusta mucho el salir con mis compas, pero también me gusta como tranquiliar y estar solillo. Déjame que cuente una intimidad. Te he mandado un mensaje para quedar para la entrevista. Te he dicho, quedamos a las tres. Me has dicho, mejor a las tres y media, porque quiero ir a un museo. Sí, perdón, perdón. No, no, estabas en el museo. Sí. Estaba haciendo un pub. Estaban, no, no. Aquí en Londres estaba haciendo un pub. Estaba en The National Gallery, porque hay unas pinturas bien padres. De hecho, mira, desde que he estado acá, llevo una semana y media, he ido a bares, pero no he ido a un English pub en absoluto. Pues mira, vamos a hacer mirarlo aquí y a solucionarlo. Gracias Chumel Torres. Exactamente. Gracias a ti, hermanito. A ti. Gracias. Gracias.